Y rápidamente pasamos aquí a una herramienta que se llama Facebook Audience Insights. Una maravilla. De verdad, miren, van a ver las cosas tan maravillosas que podemos hacer. Acuérdense que esta es la tercera parte, ¿sí? Y acuérdense bien que vamos a seguir haciendo, para completar el curso de Facebook, ¿sí? Y también te invito a que te registres y que comentes lo que tú quieras, ¿sí? Que comentes, que hagas tus preguntas y yo con todo gusto. Te voy a contestar. Bien, entonces ahora, lo primero que vamos a hacer es poner todos en Facebook. Y después empezamos a hacer una segmentación. Miren, por ejemplo, aquí podemos poner por país completo, ¿no? ¿Sí? País. Ahí vamos a encontrar aquí a México. 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 País. Fíjense bien, ¿eh? En México hay registrados entre 70 y 80 millones de personas. Y aquí podemos ver que el 51% son hombres, son mujeres, las edades, los porcentajes y cuántos son hombres. Nos fijamos que en Facebook el mayor porcentaje de mujeres y de hombres es un rango de edad de 25 a 34 años. Son los que están más activos, más participativos y que más hay, ¿sí? Esto es en porcentaje. Entonces, ahora, fíjense bien, ¿eh? Lo que les decía hace rato. Si son solteros en una relación y casados. Hay más solteros, después casados en una relación y comprometidos, ¿sí? Y otra cosa importante es a qué se dedican, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué es a lo que más le dan me gusta de la página? ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí Sony Pictures, restaurante de comida rápida, sitio web Facebook, qué películas les gustan, TED, rápidos y curiosos. ¿Sí? Podemos ver aquí los lugares de dónde son. Por ejemplo, obviamente hay, el 5% es de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, Puebla. En ese orden para que ustedes puedan saber, por ejemplo, a dónde pueden lanzar sus campañas, en dónde hay más personas, ¿sí? Y las actividades. Entonces, ahora, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver a quién le gusta, por ejemplo, los restaurantes. Y ya, tenemos de 25 a 30 millones que les gustan los restaurantes. Ahora, vamos a ver el porcentaje más alto, vamos a mover la edad, ¿sí? Vamos a dejarlo de 25 a 34. Ah, 34. Ahí está, 25 a 34, ¿ya vieron? ¿Sí? 58% de mujeres, hay más mujeres. Entonces, tengo 5, de 5 a 6 millones de personas, ¿sí? Y aquí me dice que la mayoría tiene universidad, estudios de posgrado, escuela secundaria, que están entre solteras y casadas. Entonces, yo podría ser una persona que esté casado, por ejemplo, aquí, casado con hijos. Para hacer un nicho mucho más específico, casado con hijos y que haya estudiado en la universidad. 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 ¿Se fijan? Aquí ya tengo intereses. ¿Qué otra cosa puedo buscar? Pues, puedo seleccionar, por ejemplo, aquí, situación sentimental, aquí, casada. Así. Ya, para que vean cómo va a bajar. Vean cómo baja. Luego, en la formación, le puedo poner aquí universidad. Universidad. Después, trabajo. Y acontecimientos importantes. Por ejemplo, le ponemos aquí, cumpleaños próximo. Tengo de 30 a 35 mil personas. Fíjense bien el segmento. Que les interesan los restaurantes. Que están casados con hijos. Que son mujeres. Que tienen entre 25 y 34 años. ¿Sí? Aquí confirmamos que están casados. Vamos a poner aquí que hablen español. Que tienen de formación universidad. Entonces, imagínate que, y además el acontecimiento importante es que van a cumplir años. Entonces, imagínate que yo hago una campaña, yo tengo un restaurante. Y entonces voy a decir que todas las mujeres que tienen entre 25 y 34 años, que están casadas, que estudiaron en la universidad. ¿Sí? Y que además están, vamos a hacerlo más, más este, vamos a pensar que van a ir a Puebla, por ejemplo, ¿no? Puebla, 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 pero no tiene que ser, tiene que ser toda la ciudad o el estado. Puebla, Zaragoza, a ver, veamos. Puebla, Puebla, bueno, vamos a hacer otro ejercicio con Nuevo León. Gente de Nuevo León, que sería Guadalupe, que sería Abasolo, Abasolo, sería Nuevo León, Nuevo León. Sí, en Monterrey, por ejemplo, Monterrey. Ahí está. ¿Ya vieron? Va subiendo Monterrey. Luego le vamos a poner aquí Nuevo León. A ver qué más nos aparece. Nuevo León. Rayones. Aquí está. Bueno, aquí ya tenemos un público definido, que son entre 2.000 y 2.500 personas. ¿Sí? Vamos a subir un poco el rango de la edad y a bajarlo de 23. A. Bueno, vamos a quitarle para que salgan más. No importa que no estén casadas. Fíjense bien cómo va subiendo esto y va cambiando, ¿eh? Que sean solteras. Vamos a ver si sube un poco más. Bueno, solteras y casadas. Ok, ya tenemos, ahora sí. Tenemos 5.000 personas entre 4.000 y 5.000, 4.500 y 5.000 personas, mujeres de Abasolo, en Nuevo León, Guadalupe, Monterrey y Rayones, que tienen entre 25 y 34, que les interesan los restaurantes, ¿sí? Que tienen un grado de educación universitario y además, ¿sí? Que está, esto es lo más importante, está próximo su cumpleaños. Imagínate el poder si tú tienes un restaurante y les dices, por ser tu cumpleaños en los próximos días, en el próximo mes o en este mes, te voy a regalar un cupón del 50% de descuento. Es súper poderoso. Piénsalo bien. Y continuamos con este curso. Hasta pronto. Piénsalo bien.